Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una semana más a este vídeo tradicional de los sábados con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de octubre a las 9.35 de la mañana. Aquí en los Alpes estamos con un día soleado. Ha sido una semana de mucha lluvia, mucha niebla, pero hoy tenemos un día muy agradable, soleado. A ver si luego cuando termine el vídeo me voy a dar un pasito por el sol. Y frío. Hemos tenido días, ayer por ejemplo, aquí en el pueblo no pasó de unos 8 o 9 grados la temperatura máxima, la mínima pues ya no sé muy bien. Y la pena ha sido pues que ha estado muy nublado, ha habido auroras boreales, creo que en España también, incluso en mi tierra en Alicante se han visto, muy al sur. Pero aquí estaba demasiado nublado, no las he podido ver, una lástima, porque realmente no he visto una aurora boreal en directo en mi vida. Bueno, por aquí todos más o menos bien y intentando aclararnos con un nuevo lío. Una de las cosas peores que te puede pasar es el tema de las reformas de la casa y todas esas cosas. Y bueno, ahora mismo nos hemos tenido que ir de alquiler para terminar la reforma de la casa. Es una especie de pesadilla, todo y no albañiles. Y más lento de lo de siempre y más presupuesto de lo esperado, como siempre. O sea, vamos, eso es en todos los países del mundo exactamente igual. Deseando a ver si acaba la reforma esta. Y estamos ya en la casa tranquilos. Pero todo eso de verdad te genera como mucho lío interior y como así como, no sé, ¿verdad? Como una inquietud. Pero bueno, habrá que estar aguantando por lo menos hasta finales de noviembre. A ver si terminamos ya de líos, de reformas y de mudanzas y de historias y de todo. Que de momento aún nos queda. Habrá que tener paciencia. Yo por aquí pues muy contento con miércoles. Ayer ganamos un partido difícil contra Algeciras. Que lo puso difícil y al final pues 2-3. Y hemos dormido como los primeros. No quiero ni pensar como pudiéramos a final de temporada aguantar. Lo que pasa es que aún queda mucho y ya veremos. Pero sería estupendo ya salir de ahí y poder estar por lo menos en segunda. Que ya sería un logro. Pero muy contento, muy contento este año. Con todos estos líos de reformas y mudanzas y historias no he podido ver muchas series esta semana. Sí que quiero ver, a ver si en cuanto pueda veo. Acaba de salir en Netflix, de lo poco bueno que sale en Netflix. La tercera temporada de El abogado del Lincoln. A mí me gustó mucho. Las dos temporadas anteriores. Esta sí que la quiero ver. Sí que he podido ver algunos capítulos de una serie que hay en Netflix también bastante potable. Que se llama The Resident. También El Resident, que es una especie de estas de médicos. Tantas series de médicos. Pero esta está con un enfoque, la verdad. Ellos en la propaganda lo dicen, que está con un enfoque diferente. Y realmente lo está. Está bastante bien. No es la mejor serie de la historia, pero está bastante factible. Se puede ver. Vamos con un poquito de propaganda antes de empezar. Serenity Markets. Esta semana que viene, el día 16, se va a celebrar este evento que pone aquí. El evento anual de Serenity Markets. Ya saben que se está haciendo todos los años en Madrid. Y adelantar que este año no puedo acudir. Me es imposible. Ya saben los temas de mi señora. Muy complicado todo. Y además porque estoy también en otro país. Me sería muy complicado. Perdería, entrar, voy y vengo casi dos días de trabajo. Imposible también. Tengo muchos frentes abiertos. Y también está la otra salud de mi mujer, que es un poquillo complicado. En fin, que no puedo ir este año. Estaré online. Pero hay gente de muy buen nivel que estará en el evento. Por ejemplo, estará mi compañero Diego Puertas. También andará por ahí el resto de mis compañeros. En ruedas de debate y demás. Estará mi compañero Diego Puertas. También estará como invitado Pablo Gil, que estará allí en directo. Y mucha más gente. Estará todo el equipo de Serenity por allí. Y ya digo, yo estaré también online. Por otro lado, en Intefi Escuela de Negocios, recordar que empieza la tercera edición del curso de Scalping. También que lleva Judy Julia, que pone un vídeo todos los días en Serenity Markets, haciendo un análisis de intradía en los mercados americanos. Lo invito a ver también este vídeo diario. Y bueno, pues la gente está contentísima. La da un enfoque brillante. Lo hace todo en directo, con los gráficos. Todas las clases son viendo operaciones. Y pues ha tenido mucho éxito en sus dos primeras ediciones. Para quien le interese esta forma de operar, pues ahí puede tener un buen programa de formación. También el curso máster de cima edición ya ha empezado. Si alguien se quiere reenganchar a última hora, pues que llame Intefi y tiene algunos descuentos de última hora. Por otro lado, si entran en Globersia.com, pues pueden entrar en la web, donde están todos los productos que tenemos en marcha. Hay productos de todas las clases. Por ejemplo, ya que está aquí el pantallazo, tenemos nuestro fondo gestión boutique 4. Que está ganando un 27 y pico por ciento en este momento en el año. Hay muchos productos interesantes. También hemos lanzado recientemente una estrategia nueva. Tenemos muchas estrategias en opciones. Es muy novedoso, bastante pionero. Hemos lanzado la estrategia Globersia Futuros. Que lo llevo yo personalmente. He empezado con buen pie. Primer mes salió en positivo bastante decente. Y lo que va de mes también vamos bastante bien. Y lo bueno que tiene, pues es que se puede adaptar tanto a mercados alcistas como bajistas. En los mercados bajistas, de hecho, es donde más gana. Y en los mercados alcistas, pues tampoco se queda atrás. En los laterales, pues normalmente está fuera. Son estrategias bastante atractivas. Les invito a conocernos. Cualquier duda que puedan tener. Aquí tienen teléfonos, correos, los chats estos modernos. Todo a su disposición. También tenemos tres estrategias de opciones muy interesantes. Que ya digo que son bastante pioneras. Nos ha costado muchísimo esfuerzo poderlas poner en marcha. Con todo el establishment prácticamente en contra. Ha sido y sigue siendo difícil. Pero ahí estamos ofreciendo estos productos para todos nuestros clientes. Y también, entre otras cosas, por nuestras dos SICAPs. Esta que es una combinación de estrategia de opciones y estrategia de futuros. La multimercados equilibrada. Cambia totalmente de estrategia. También está yendo bastante bien desde que hemos cambiado de estrategia. Gloversia Dinámica, que es muy estable, muy sólida. El año pasado lo hizo bien. El 2022 no perdió. Este año también va muy bien. Muy sólida, muy regular. Con una cartera bastante adaptada a las circunstancias. Un poco ya de una manera más clásica. Todo a su disposición en Gloversia.com. Ya saben que este es mi proyecto de vida final y que por este proyecto he dejado de estar por ahí por la farándula. No salgo ya en ningún sitio que no sea en este canal de YouTube. Y aprovecho para reiterar, por favor, que no me llamen de más sitios porque no salgo en ningún sitio. No puedo, no tengo tiempo y me estoy centrando exclusivamente en el canal de YouTube. Por cierto, y ya que lo estoy diciendo, he visto, es imposible, no es que haya visto, es que es imposible de parar. Las redes sociales no te hacen caso a la cantidad de suplantaciones de personalidad que tengo por ahí. Lleven cuidado. Yo no voy pidiendo por las redes sociales dinero ni no sé qué, ni que si la criptodivisa no sé qué. Todo eso es falso. Yo no soy yo. Yo solo tengo un canal de Twitter oficial que tiene más de 62.000 seguidores. Es muy difícil de... Ahí es por donde se ve si son falsos o no. Miren los seguidores. Si tiene pocos, no soy yo. Tengo 62.000 seguidores o 63.000. Ese canal de Twitter, este canal de YouTube en el que está usted viendo y no tengo nada más. Todo lo que aparece en Instagram fingiendo que soy yo es falso. Todo lo que aparece en TikTok, no sé qué, no sé dónde, todo eso es falso. No tengo nada más. Solo tengo el canal de YouTube oficial que tiene 55.000 seguidores, 54.000, 55.000, no sé, por ahí. Ahí pueden ver también cuál es el verdadero. Este, en el que estoy ahora. Y el canal de Twitter, ni tengo ni voy a tener más. Porque estoy viendo que esto en las redes sociales es un poco una merienda de negros auténtica. Entonces, pues cuidado con esto, por favor. Que no soy yo. Y las redes sociales no hacen nada para solucionar el tema. Ya puedes escribir y quejarte y mandar todo tipo de cosas que no hacen nada. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos al lío. Tenemos una hora por delante para analizar el mercado. Y vamos a empezar situándonos, porque el paper de cierre de ayer de Goldman, este sí que tuvo bastante chicha. Así que nos va a venir muy bien para dar un repasito de cómo están las cosas. Vamos a empezar por aquí. Lo primero que me llama la atención es que el, bueno, el MOOC ayer fue, ya saben que el MOOC, porque hay mucha gente que me dice, pero eso el MOOC, ¿qué es? Es la bocina del coche. MOOC, MOOC, no. El MOOC significa Market on Clothes. MOOC, es decir, órdenes. Hay un tipo de orden que a lo mejor usted no sabe que existe, pero que la puede utilizar. Muchos brokers normales, los que trabajan con clientes privados, pues actúan con este tipo de órdenes MOOC. Son unas órdenes que se pueden poner al cierre, al precio de cierre, y se hace seguro al precio de cierre. Entonces el precio que haya de cierre, pues te aplican y te cierran. O te abren. Bien, estas órdenes MOOC son muy usadas por las manos fuertes, que tienen mucho volumen, no saben si se hará la orden o no. Ponen una orden MOOC de estas y se le hace seguro. Bueno, pues estas órdenes MOOC son muy seguidas por el mercado, como ven en el paper de Goldman de cada día. Están siempre ahí en primera fila porque te dan una pista de lo que hacen las manos fuertes al final, que suele ser bastante significativo de cómo está el mercado en realidad. Bueno, pues ayer hubo un total de 1.500 millones de dólares de saldo neto entre las órdenes MOOC de compra y las órdenes MOOC de venta. Lo que se pone ahí es el saldo neto, los desequilibrios entre las dos patas, ¿no? 1.500 millones de dólares a la compra. Primera cosa que llama la atención es el muy bajo volumen que hubo ayer. Fue una subida con muy bajo volumen, sin matarse mucho la gente. VSD en otro paper que tiene de cierre dijo que sobre todo se vieron cierres de cortos, que dinero real flojito. Pero con esto hay que andarse con cuidado. Vamos a ver. Cuidado con esto. Esto es muy importante. Vale, el volumen fue muy bajo. 10.100 millones de acciones negociadas. Muy por debajo del volumen medio de lo que va de año de 11.500 millones. Pero vamos a ver. El mercado tiene una simetría brutal. El mercado sube de una manera y baja de otra. De hecho, si usted tiene un sistema de especulación en el cual tenga las mismas reglas para las subidas que para las bajadas, seguramente no funciona bien. Hay que intentar dar reglas diferentes para las subidas y reglas diferentes para si uno se quiere poner corto. Porque el mercado sube despacio, con volumen bajo, despacio, con volumen bajo y muy constante y dura mucho, pero baja con un volumen muy alto, con una volatrida brutal y a toda pastilla. Y con rebotes enormes. En las subidas las correcciones son más bajas. Entonces, si tenemos que esperar que solo validemos las subidas con volumen alto, al menos a nivel de índices, pues vamos, apañados. Porque es que la simetría del mercado es así. Miren, por ejemplo, este gráfico del futuro del SP500. He puesto el volumen aquí. Esto es mi sistema del RSI. Y esto es el volumen. Y le he puesto una media de 5 días del volumen. Para que lo podamos ver también. Voy a poner una media un poquito más amplia. Le he puesto una media de 9 días para que se vea mejor. Miren, por ejemplo, este tramo de subida. Un importante tramo de subida, donde sube de 5100 a 5700, casi nada. Y miren el comportamiento de la media de 9 días del volumen. Miren, a la baja, primer tramo de subida. Aquí subió un poquito, pero de nuevo a la baja en este segundo gran tramo de subida. ¿Y qué pasa cuando baja? Pues cuando baja, te pega una subida al volumen de 20 pares de narices. Como vemos, la media de 9 días del volumen durante toda la bajada no para de subir. Y en cuanto empieza a subir, pues otra vez el promedio del volumen es bajo. Y entonces todos los días estamos viendo. Esta subida no hay que tenerla en cuenta porque el volumen es bajo. Y esta tampoco. Y esta tampoco. Pero el mercado no te para de subir. El mercado no te para de subir. Cuando vuelve a subir el volumen, la media de 9 días, cuando cae, en esta corrección. Ahora, como estamos en un tramo de subida importante, el volumen baja. Miren esta otra subida, por ejemplo, desde el 2024. Primer tramo de subida. Cuando el mercado se da la vuelta, tras una caída bastante importante en octubre del 2023, el volumen a la baja. El volumen no para de bajar en todo el primer tramo de subida. Aquí tiene un cierto incremento el volumen porque está dudando ahí en lateral. Vuelve a bajar el volumen y da otro tirón. Y luego se queda estable el volumen y no para de subir, no para de subir, no para de subir. Aquí sube un poquito, pero en el último tirón baja otra vez. ¿Cuándo sube? En cuanto cae, en cuanto cae y en cuanto deja de caer, vuelve a bajar el volumen. Entonces, a nivel de índices concreto, con esto hay que llevar cuidado. Fíjense aquí, por ejemplo, también. Tramo de subida, volumen flojo. Se acelera el volumen, caídas. Deja de acelerarse el volumen y empieza a caer. El mercado al menos se estabiliza y sube con cierta irregularidad, pero sube. Bueno, esto es una constante, esto va así. ¿Quiere decir esto que haya que despreciar el volumen? Para nada. Todo lo contrario. El volumen es importantísimo y ayuda una barbaridad para tomar decisiones en determinados momentos y demás. Pero en general, lo único que pretendo decir, no quiero quitarle la importancia que el volumen puede tener, pero lo único que quiero decir es que a nivel de índices, cuando caen los índices, los volúmenes son más altos y cuando suben son más bajos. Entonces, si solo entráramos cuando el volumen es alto, nos perderíamos una gran parte de las tendencias alcistas o si esperáramos esa confirmación. Simplemente quiero dar ese detalle sin quitarle para nada importancia al volumen, que evidentemente es muy importante incorporarlo en todos los análisis porque sí que tiene muchas lecturas y muchas cosas. Pero este detalle también creo que hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos con el texto. Por aquí salen cosas bastante interesantes que nos ponen un poco al día de cómo está el mercado. Otro máximo histórico para el SP500. Spot cerrando por encima de 5.815. Este cierre no es una cosa cualquiera. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si vemos este mapa interactivo de Spot Gamma, de dónde están los niveles más grandes de Gamma, fíjense qué barbaridad hay aquí, justo en el Strike 5.800. Impresionante, tanto de Call como de Puts. Es un auténtico muro. Bueno, pues el Spot, el SP500, consiguió cerrar, está más o menos como por aquí. Si consolidara este pase del 5.800, es una señal extraordinariamente alcista desde el punto de vista cuantitativo, por mucho que el volumen haya sido bajo, que si ha entrado menos dinero, que si ha entrado más, o lo que sea, da igual. Da exactamente igual. Si consolida esta ruptura es importantísimo, porque puede llegar hasta aquí, hasta 6.000. Eso es lo que nos dice el análisis cuantitativo. Si no lo consiguiera y se volviera a situar por debajo del 5.800, bueno, pues tiene dos soportes muy importantes, uno en 5.750 y el otro en 5.700. Y ya por debajo todo lo que hay es muy débil, muy débil, ya sería bastante peligroso. Así es como están las cosas desde el punto de vista cuantitativo. Está demostrando mucha fuerza, con razón o sin ella, pasando este nivel tan apoteósico, como vemos aquí, que está en 5.800. Bien, seguimos. La amplitud fue amplia. Esto es muy importante. Esto sí que es importante. Ahora mismo, la amplitud está ahí. O sea, el SP500 está subiendo el último tramo echando mano de fondo de armario. No dependiendo tanto de los 7 magníficos como suele ser habitual o ha sido habitual en otros momentos. La amplitud está siendo muy buena, como demuestra el hecho de que el SP500 igual ponderación mejoró ayer el SP500 normal en un 0,4%. En que el Russell de pequeñas compañías, que ahí se ve también la amplitud, subió más de un 2%. Y todo ello, bueno, vamos a ver la amplitud. Miren el RSP de igual ponderación en máximos históricos y con una subida del 0,98%. La subida de ayer la podemos menospreciar todo lo que queramos. De hecho, todo el mundo la menosprecia, que si poco volumen, que si cierre de corto, que si no sé qué. Pero la realidad es que los otros 493 valores del SP500 tiraron, se han ido a máximos históricos. Esta subida va con respaldo. Esta subida va con el fondo de armario, que es el que de verdad da más valor. Y la tendencia alcista es inapelable. Y con las tendencias alcistas, lo que hay que hacer es no ponerse a la contra. Así que, atención. Buena amplitud. ¿Y por qué se subió ayer según Goldman? Pues por un dato de índice de precios a la producción más flojo, que de alguna manera atenuó el dato de IPC del día anterior, que fue un poco más caliente. Esto es una de las claves de la semana, el IPC. El IPC quedó una décima por encima de lo esperado, pero si nos vamos a redondeos, fueron unas pocas centésimas de diferencia. Lo que pasa es que los redondeos te tiran abajo arriba. Y tampoco fue la cosa para tanto. Además, el mercado hizo una demostración práctica con sus reacciones al IPC de que la inflación la da por amortizada y que no le preocupa tanto ni de lejos como le preocupaba antes. De hecho, Goldman, por ejemplo, en las previsiones que hace siempre antes de los datos, dio unas previsiones que si salía como salió, tendría que haber bajado bastante y al final bajó de una forma testimonial. Toda una demostración práctica de que al mercado ahora mismo no le interesa tanto la inflación, que la da por amortizada, sino los datos de crecimiento. Eso sí que le interesa al mercado, los datos de crecimiento. Y, francamente, hay posibilidades de una reflación. Se está diciendo mucho, esto se va a disparar, no sé qué. Yo no lo veo. Yo no lo veo. El único que podría provocar una reflación peligrosa podría ser el petróleo. Que el petróleo se saliera de madre, pero el petróleo no se termina de salir de madre ni siquiera con la elevada tensión geopolítica que tenemos entre manos. Ya ven, no solo no se sale de madre, es que está completamente lateral. Está muerto de asco, literalmente. Solamente un petróleo ya por encima de estos niveles de resistencia de 85 por ahí sí que podrían poner en peligro el planteamiento de la inflación. Petróleo tiene una correlación con el IPC absoluta y total. Es la clave. A veces nos olvidamos que si esto, que si lo otro, que si las tarifas aéreas, que si los coches nuevos, que si la vivienda... Este es el que manda en el IPC. Se pueden poner un dato del IPC y un dato del petróleo uno encima del otro y verán lo que se parece. Mientras el petróleo no del susto está mucho más alto por la tensión en Oriente Medio, pero de momento está muy lateral. Mientras no del susto, yo no veo que haya que preocuparse demasiado por la inflación, francamente. Por lo que hay que preocuparse es por el crecimiento. Por eso sí. Yo por eso creo que sí que hay que preocuparse. ¿Y exactamente qué referencia podemos tomar para preocuparnos o no respecto a la inflación? Perdón, a la inflación respecto al crecimiento. Pues yo sigo pensando que donde nos tenemos que fijar es en los PMIs. No conozco otro indicador que esté demostrado como está demostrado con este o el ISM en Estados Unidos, que ahí se calcula de una manera algo diferente, que se ciña más al ciclo económico. Entonces, históricamente, su trarrécord es impecable y si va a haber un aterrizaje suave o no, o si va a haber un aterrizaje duro, o si va a haber una recesión, quien nos lo va a decir con más tiempo, con más anticipación, es ese indicador. PMIs y ISM en Estados Unidos. De hecho, ya los PMIs nos dicen en Europa que aquí estamos muy mal. ¿Y en qué niveles de los ISMs nos tendríamos que preocupar? Bueno, pues esta semana he estado viendo algunos estudios que se han publicado por ahí y me parece que las conclusiones son bastante claras. Miren, para que podamos estar seguros de que hay una recesión, bueno, seguros, en esto nunca se puede estar seguro del todo, pero con bastantes probabilidades ya en serio. El ISM de manufacturas se tiene que mover por debajo de 42. Un ISM por debajo de 42 de manufacturas te está prácticamente garantizando que la recesión está ahí. En cuanto al ISM de servicios, el nivel clave es 48. Meterse por debajo de 48 ya, meterse en una zona de estabilidad por debajo te está diciendo que hay recesión. No tanto 50 como se suele decir, más bien 48. Entonces niveles 42 para el ISM de manufacturas, 48 para el ISM de servicios. Evidentemente eso estaría diciéndonos que hay una recesión, pero simplemente con que estén los dos por debajo de 50 ya nos diría que sí que hay aterrizaje de momento suave conforme bajen de más hacia abajo ya sería aterrizaje duro y conforme bajen más, por ahí así nos metemos en los niveles antes indicados, pues estaríamos hablando de aterrizaje duro, de recesión más bien. También esta semana he visto otra tabla curiosa donde se puede ver varias cosas desde la primera subida de un ciclo nuevo donde se están subiendo tipos hasta la recesión. Aquí tienen todos los datos. Desde la última subida de tipos hasta la recesión. En este caso sería junio del 2024. El promedio es de 27 meses. Aquí es el abril del 2024. El promedio es de 9 meses. Pero ahora lo más interesante sería esto. ¿Cuánto suele pasar en ciclos anteriores desde que se bajan los tipos de interés por primera vez hasta que aparece una recesión? Los que están con negativo significa que la recesión empezó antes de que empezaran las bajadas de tipos. Los que están en positivo pues al revés que la recesión tardó en aparecer todo esto. Cuanto más tardó en aparecer fue en junio del 89 que tardó 14 meses y luego en segundo lugar en julio del 2019 que tardó 7 meses. En el resto de las ocasiones las recesiones aparecieron muy pronto en cuanto se empezó a bajar por primera vez los tipos. Aquí tienen la tabla que la pueden parar y verla con calma. Bien, seguimos con el paper de Hilo Conductor. Entonces, los datos de índice de precios a la producción ayer ayudaron a los mercados y también el inicio de la temporada de resultados con el sector financiero de pleno. Ayer publicaron resultados BlackRock, Wells Fargo, JP Morgan y la verdad es que fueron muy bien recibidos todos los resultados que se publicaron ayer. al cierre de ayer JP Morgan ganaba un 4,44% y está en zona de máximos. A ver, que no está yendo nada mal a una buena parte del sector financiero de Estados Unidos. Y esto me da pie para otro tema que veremos más adelante. El sector financiero es uno de los sectores que se ve más favorecido por una victoria de Trump. Es una realidad que desde que está subiendo las posibilidades de victoria de Trump en el debate último que hubo bajaron mucho pero ahora están volviendo a subir y se está volviendo a poner varios puntos por encima de Harris al mercado le va mejor. Fíjense en este interesante gráfico con datos de Goldman que publica la web Zero Hedge en blanco aquí hay un índice con con las posibilidades de victoria de Trump que sería en blanco y comparado con el SP500 que sería azul. Como ven la realidad es que el mercado así a priori ve mejor una victoria de Trump que una victoria de Harris porque cada vez que suben las posibilidades electorales de Trump el mercado sube y cada vez que bajan las posibilidades electorales de Trump el mercado baja es que está clarísimo es que es una correlación prácticamente total entonces el mercado quiere que gane Trump si el mercado quiere que gane Trump es porque o mejor dicho el mercado reacciona así cuando suben las posibilidades de que gana Trump porque la posible victoria de Trump mueve algunos sectores decisivos y Zero Hedge un artículo que publicó ayer por la noche pues comentaba que en el 2016 cuando finalmente ganó Trump pues la reacción inicial luego subió mucho más pero la reacción inicial del SP500 fue de una subida del 5 pero mientras el SP500 subía un 5 los tres sectores que más se ven influenciados por una victoria de Trump subieron mucho más por ejemplo energía subió un 9% mientras el SP500 subía un 5% las pequeñas compañías subían un 10% y el sector financiero subió un 17% otros sectores pueden ser los de defensa que también les beneficia mucho cuando Trump suben sus posibilidades electorales es decir que como vemos al mercado no le da igual que gane uno que gane el otro tiene sus preferencias eso sí cuando uno se pone a leer estudios cuando uno se pone a ver cosas se da cuenta de que el mercado en realidad lo ideal para el mercado ahora mismo sería que ganara Trump pero no controlando las cámaras o sea no una barrida una victoria con alguna cámara perdida ¿por qué? porque la parte que no le gusta de Trump al mercado es la de los aranceles entonces si las cámaras están divididas aunque esté en la presidencia podría ser más difícil adoptar ese tipo de medidas en caso de que ganara Harris aunque no es la favorita del mercado claramente pues porque dice que va a subir impuestos corporativos y otra serie de cosas que afectan a las compañías de Wall Street su programa electoral en suma al mercado tampoco se va a pegar un tiro ni se va a morir del susto si ganara Harris siempre que no ganara todo o sea una barrida demócrata volvemos a las mismas ¿por qué? porque la parte mala de Harris son las subidas de impuestos entonces el mercado entiende que si gana Harris pero las cámaras están divididas pues tampoco se va a morir del susto en suma yo creo que gane quien gane no vamos a ver movimientos enormes en el mercado porque si gana Harris se desploma si gana el otro se desploma no todo eso no vamos a ver el mercado se adaptará gane quien gane eso sí se preocupará más si alguno de los dos gana con una barrida todo lo gana todo sobre todo se preocupará si lo gana todo Harris si lo gana todo Trump se preocupará menos pero se preocupará si lo gana todo Harris se preocupará la combinación ideal para el mercado sería una victoria de Trump sin barrida la segunda posibilidad menos que menos miedo le da al mercado sería una victoria de Harris sin barrida la peor sería una victoria de Harris con barrida pero tampoco sería algo trágico y que tuviéramos que esperar un desplome de los mercados ni nada parecido esto es un poco el análisis pero es importante de momento y hasta que lleguen las elecciones es importante quién tiene las posibilidades de ganar y está claro que el SP500 sube porque se mueven determinados sectores que tiran mucho en el SP500 cuando las posibilidades de Trump suben y baja cuando las posibilidades de Harris suben porque aunque hay otros sectores que se favorecen por su victoria evidentemente pues los que más tiran del mercado no están ahí por cierto que atención a la estacionalidad que hay con el tema de las elecciones a partir del día de las elecciones observen la estacionalidad positiva que hay hasta finales de año y yo creo que esa estacionalidad positiva se puede dar mejor no se da tampoco se está dando la estacionalidad negativa de octubre por el momento o la de septiembre pero los años electorales realmente en septiembre no hay tanta estacionalidad negativa está concentrada en octubre pero lo que está mirando los analistas es esto y va a dar igual que gane uno que gane otro ya lo hemos analizado antes al final el mercado se adapta a todo bien entonces por lo tanto dice el paper que ayer se subió por todas estas cosas dice que el único argumento que le queda a los bajistas sería que el mercado está caro es verdad el resto de cosas yo diría que son bastante positivas porque al final tenemos los estímulos de china por un lado que son alcistas hoy por cierto ha habido otras declaraciones del gobierno como estaba previsto con una serie de compras de bonos anunciadas ha quedado algo decepcionante no es lo que esperaban los operadores pero tampoco es de todas formas hay que acostumbrarse china no va a anunciar grandes paquetes de repente y de golpe lo que está haciendo es siempre ha sido su estilo anunciar por partes por poco a poco al final los estímulos son enormes y la mayoría de analistas fiables están recomendando comprar en las caídas chinas por ejemplo Harnet como luego veremos está recomendando eso también los que más seguimos de Goldman también están recomendando comprar en las caídas porque creen que al final el peso de los estímulos si va a ser muy importante y recuerden el gráfico que les publiqué la semana pasada en este mismo vídeo donde se veía cómo había tendido a reaccionar china en los meses siguientes a la adopción de paquetes de estímulo de esta categoría yo no invierto en china pero para quien invierta en china debería estar atento a todas estas cosas que se está diciendo pero volviendo a que hay pocos argumentos bajistas los estímulos de china las bajadas de tipos de la reserva federal dentro de un entorno de inflación bastante contenida ese supuestamente bueno dato de empleo aunque yo no me lo creo como el mercado sí que se lo ha creído pues es positivo lo que acabamos de ver de Trump de que está ganando posibilidades y el mercado esto lo ve bien no hay muchos argumentos ahora mismo bajistas salvo que el mercado pues empezar a recibir datos macro negativos que aceleraran los pensamientos que se están poniendo las cosas mal es lo único sigue diciendo el paper que los beneficios para ellos es lo más importante para aplicado a lo que puede hacer el mercado que los beneficios van a ser mejores casi seguro y que ya pasó lo mismo en el segundo trimestre donde el consenso fue del 9% incremento de los beneficios y al final fue un 11% entonces ellos están seguros de que ese 4% que se espera en este trimestre pues van a va a ser un listón que se va a batir con facilidad con todas estas cosas el sector financiero se ha movido muy al alza con el mejor día desde el 2 de noviembre del 2023 y con mucha demanda dentro del sector financiero ahí ha entrado dinero por todos los sitios y fíjense lo que les decía como ven no les estoy exagerando lo de Trump es que influye mucho en mercado la cesta de valores que se benefician más con la victoria republicana ayer tocó nuevos máximos esto es así ya lo he explicado no voy a entrar en más detalles los mejores de la semana software más 5% los valores con más cortos es decir que cierre de cortos es verdad que ha habido muchos con más 5% los valores de crecimiento secular más 4,7% los valores con momentum alcista importante más 4,5% y la cesta de valores que más se benefician de una victoria republicana más 4,4% vuelvo a insistir por tercera vez que lo que va pasando con los sondeos no es indiferente para el mercado y que el mercado prefiere que esté Trump por arriba y que esté Harry por abajo es lo que hay los peores de la semana pues paradójicamente los ADRs chinos menos 5% valores relacionados con el cobre menos 3% valores relacionados con los bonos menos 1% valores relacionados con la exposición a la vivienda menos 90 puntos básicos todo esto es por la subida de los tipos de interés con ese dato macro de falso del empleo y todas las cosas que han pasado pues los bonos ya no están descontando un aterrizaje suave están descontando un no aterrizaje y esto ha tensado las rentabilidades y esto ha sido otra de las claves de la semana la fuerte bajada de los bonos la fuerte subida de rentabilidades pues debido a estos descuentos diferentes que hace el mercado ojo al futuro sobre el bono americano a 10 años que está con rentabilidades algo por encima del 4% ya que se ha encontrado con un nivel de soporte importante donde de momento está intentando rebotar ya veremos si lo consigue o no y este nivel es nada más y nada menos que la media 200 no puede haber un nivel más importante ahí llegó el jueves y desde entonces remonta si terminara de perder la media de 200 cuidado porque la bajada se podría complicar el problema es que si las rentabilidades de los bonos suben demasiado ahí sí que se va a activar un segundo factor bajista además de que la bolsa esté cara con los bonos tirando mucho rentabilidad se complican las cosas sobre todo para el sector tecnológico como hemos visto aquí pues este tipo de sectores a los que les pueda afectar esto habrá que seguir con atención lo que pueda pasar con los bonos por cierto hablando de mercados de bonos y de cosas parecidas me llamó mucho la atención ayer que los credit default swaps de Estados Unidos a un año tocaron máximos ayer desde noviembre del 2023 en 48 puntos básicos a ver una cifra de 48 puntos básicos es ridícula no marca ningún tipo de peligro de que haya un default en Estados Unidos pero hay tensiones en esos mercados como podemos ver en derivados comentan que hay mucho movimiento con los call y con los call spread en el uso que es el ETF más grande de petróleo hay mucho posicionamiento en call del petróleo pues ante las tensiones en Oriente Medio que eso sigue ahí al final terminamos la semana como la dejamos ¿no? siempre se tiene el peligro de que Israel pueda atacar pero da la sensación el mercado considera que hará algo parecido a lo de abril es decir hará algo para replicar el ataque de Irán pero sin que sea tan grave como para poder generar una guerra abierta entre los dos países mercados eso es lo que está descontando el straddle semanal pues lo tienen ahí con 1,23% en cualquier dirección y el último párrafo es importante que podemos esperar para la semana que viene pues van a dar resultados un 12% de la capitalización bursátil del SP500 durante la semana que viene sobre todo los resultados van a estar más inclinados hacia los sectores financieros y de cuidados de la salud aún no le toca el turno a las grandes tecnológicas de los siete magníficos otro factor clave de la semana que viene además de las publicaciones de resultados pues será la reunión del Banco Central Europeo el jueves y el consenso ahora mismo es para que bajen 25 puntos básicos yo creo que es lo que va a suceder los bancos centrales intentan no sorprender a los mercados y si no fueran a bajar esos 25 puntos básicos lo normal es que ya hubieran hecho declaraciones para evitar que el mercado se sorprenda entonces como no dicen grandes cosas pues está claro que van a bajar 25 puntos básicos y también será importante el jueves el mismo día el dato de ventas al por menor en Estados Unidos estas son las citas más importantes para la semana que viene ¿cuál sería la hoja de ruta que mantenemos? bueno pues vamos a mantener sin variación la esperanza de que de aquí a finales de de año tengamos una subida clara ya saben que que en Goldman dijeron los analistas más fiables que se podía pasar incluso de los 6.000 que ellos habían proyectado inicialmente yo no lo descartaría nuestra hoja de ruta sigue siendo esa de que pueda haber un repunte importante de aquí a finales de año seguimos temiéndonos que a partir del año que viene no sé en qué momento pero en la primera parte del año el mercado pueda despertarse con que las expectativas del no aterrizaje son incorrectas y que pueda haber problemas ya veremos de momento hasta finales de año bien y en la hoja de ruta teníamos marcadas posibles turbulencias en el mes de octubre pero vamos a añadir el pequeño añadido valga la redundancia de que a lo mejor no las hay yo estoy viendo al mercado fuerte no sé no lo veo tan claro lo de las turbulencias vamos a dejar entonces la hoja de ruta mes de octubre incógnita pero vamos a añadir el caso de que pudiera no tener turbulencias que pudiera estar lateral plano alcista pero que no sea tan fácil ya lo de las turbulencias y subida hacia finales de año con ya precaución a partir de primero del año siguiente ahora mismo la hoja de ruta que yo creo más razonable pues sería esa no olvidemos que estamos en octubre y que el 25% de los fondos mutuos de Estados Unidos van a cerrar libros en octubre no los cierran a finales de año y una buena parte que los cierran antes en septiembre octubre y noviembre esto podría generar en un año alcista como ha sido este pues que hay que pensar un poco si ellos tienen acciones que han ganado mucho ¿qué van a hacer? las venden y generan la plusvalía ya cuando si las venden en enero se ahorran un año o demoran un año el pago pues eso parece que no va a ser muy probable entonces yo entiendo bajo mi modestísimo punto de vista que el hecho de que cierren libros los fondos en octubre este año no puede perjudicar lo que suelen hacer es tomar las minusvalías es decir los valores peores esos si los van a vender para generar minusvalías y los valores buenos donde tienen la ganancia no lo van a vender eso lo harán si lo quieren hacer a primeros de año pero no ahora entonces puede ser que por estos cierres de libros los que lo han hecho peor pues se pudieran acelerar en sus ventas al menos esa es mi modesta interpretación sobre lo que podría suceder un valor muy importante al que tenemos que estar atentos es a envidia envidia está metido en un lateral desde hace ya muchos meses pero ojo porque ahora con las noticias que hubo durante la semana de que uno de sus socios en Taiwán estaba diciendo que había una demanda tremenda de productos de envidia y que iban a aumentar su capacidad de producción para atenderla el caso es que envidia se ha plantado en la zona de resistencias de este lateral ha tenido varias subidas de precio objetivo que le han puesto el precio objetivo en 150 antes había muchos en 135 pero ahora solo están subiendo a 150 si rompe esta zona de resistencias podría tener un fuerte tirón que podría influir en el mercado a fin de cuentas este valor el solo es un 6-7% de la ponderación del Nasdaq y del SP500 otro valor a vigilar pero en este caso por el lado negativo es Tesla le sentó muy mal el evento que hicieron del robotaxi porque no dieron detalles no hablaron de plazos al mercado no le gustó al mercado le dio la sensación de que esto el robotaxi va para largo y que los problemas regulatorios son de toma pan y moja que me creo vamos creo que sí que lo son de pan y moja el caso es que ayer bajó un 8,78% por culpa de esto y por debajo tenemos que vigilar la zona de la media de 200 que está en 202 si pasamos ahora al capítulo de varios algunas cosas por aquí por allá me ha parecido bastante inquietante el dato mensual de crédito al consumo en concreto el apartado de revolving que es la línea roja que como ven ha quedado en negativo la barrita roja el revolving es sobre todo tarjeta de crédito este crédito revolving acaba de pasar a negativo y eso muy positivo no es teniendo en cuenta que una buena parte del consumo de Estados Unidos pues por sorprendente o por poco sólido que nos pueda parecer pero es lo que hay viene de las tarjetas de crédito dato a tener en cuenta también muy destacable cómo está subiendo la volatilidad en la bolsa china con todos los bandazos que está dando con el asunto de los planes de estímulo y como pueden ver la volatilidad del índice principal chino el CSI 300 a 30 días estaría en máximos desde el año 2016 algunos niveles realmente muy altos casi en 45 si lo queremos comparar con el VIX son niveles muy altos un aspecto interesante sobre el dato de IPC un poco para reforzar mi teoría de que tampoco nos debemos preocupar mucho salvo que el petróleo pues se disparara en este gráfico lo que pueden ver es cuántos factores de los que componen el IPC están por encima del 2,5% anualizado como pueden ver tan solo un 43% para ser exactos de los factores que componen el IPC están por encima de ese 2,5% anualizado está todo bastante tranquilo y si vemos la media de 6 meses de este indicador es decir de factores con una anualizada por encima del 2,5% no para de bajar y está al nivel mínimo desde la época del COVID por lo tanto estos son las tripas de verdad del IPC que en el IPC lo que tiende todo el mundo es a quitarle cosas le quito esto le quito esto y entonces se queda no sé cómo no, no quitemos nada veamos todos los factores que lo componen para hacernos una idea más global y como vemos la media de 6 meses nos está indicando que cada vez hay menos componentes del IPC que están con una anualizada del 2,5% por lo tanto no está el asunto muy preocupante que digamos la bolsa china durante la semana pues tras las subidas iniciales y tras haber tenido las entradas más grandes de la historia ahora esta semana han tenido las salidas más grandes de la historia en los 5 días que terminan el día 10 aquí no está incluido el viernes va de jueves a jueves como ven en el prime book de Goldman es decir su élite de clientes han tenido la mayor salida de activos chinos de toda la historia ¿qué quiere decir esto? pues que igual que entra sale que el mercado no se termina de fiar o al menos esta parte del mercado de que la subida de China esté consolidada que creen que puede haber aún muchos bandazos y bastante peligro un mercado bastante difícil este chino otro dato muy interesante que he visto durante la semana es la tremenda importancia que tiene Wall Street en las bolsas mundiales como pueden ver en este momento Wall Street supone el 50% de la capitalización mundial total altísimo media media bolsa mundial es Estados Unidos nada más y esto no siempre ha sido así por ejemplo aquí en el 2007-8 con la gran crisis financiera estuvo bastante por debajo del 30% en el 2018 igual ahora está en el 50% media de cada dos dólares que se pueda negociar en una bolsa en el mundo uno se ha negociado en Estados Unidos otro gráfico interesante de la misma casa del gráfico anterior de Braavos pues es este también hay que reflexionar con estas cosas vemos unas subidas del SP500 desde el año 67 tremendas del 6540% pero no está además que hagamos de vez en cuando el ejercicio de poner esto en contexto ajustándolo por inflación claro si ajustamos toda la subida del SP500 desde el año 67 por inflación nos encontramos con que realmente habría ganado un 600% no un 6540% y lo que es peor es que si se fijan ajustado por inflación en el año 2009 prácticamente no habríamos ganado nada comparado con el año 1967 en este pico tras la caída de la gran crisis financiera realmente se habría ganado una miseria desde entonces muy poca cosa y todo lo que se ha ganado pues ha sido en la subida que ha venido desde el 2009 tanto en un gráfico como en el otro pero claro en el que está sin ajustar por inflación en el 2009 se estaba ganando muchísimo comparado con el 67 pero no si ajustamos por inflación yo creo que este gráfico es como para reflexionar y mucho porque al final nuestros ahorros si están afectados por la inflación nuestro dinero que está ahí realmente si está afectado por este factor otra cuestión muy importante durante la semana es esta que comenta Brian Garrett ya saben que yo lo que dice Brian Garrett de Goldman va a misa me parece uno de los mejores analistas que existen y además es muy práctico y su opinión a mí me parece muy valiosa entonces Brian Garrett dijo que el SB500 llevaba a 45 máximos históricos con los que hemos visto esta semana y que ellos creen que vamos a ver más máximos históricos y Brian Garrett donde pone el ojo pone la bala atención y está diciendo que habrán más máximos históricos pero que lo que le parece muy raro y es muy anormal históricamente es que se esté tocando máximos históricos con el VIX en 21 que esto no es nada normal que no se ha visto esto muy habitualmente y que de hecho lo normal es que cuando el SB500 toca máximos históricos el VIX esté en 13,4 en promedio es decir en prácticamente la mitad de donde está ahora él toma ahí una serie de reflexiones sobre por qué puede estar pasando esto está claro está claro que el mercado está tocando máximos históricos pero que tiene muchos nervios por dentro eso está claro será por lo que dice ahí que si la concentración de los índices que si porque hay cierta preocupación por los beneficios por el tema geopolítico claro la gran pregunta es que si todos estos riesgos que están haciendo que aunque el mercado esté tocando máximos históricos haya tensión por dentro si todo esto no se materializa el potencial de subida que hay es tremendo entonces porque estamos en máximos históricos con nervios reales por dentro que solo se ven en este tipo de cosas Brian Garre lo tiene muy claro toda esta situación para él fíjense aquí tiene una nube de puntos donde está el VIX y estos puntos aparecen cuando se toca un máximo histórico donde está el VIX cada vez cada vez que se toca un máximo histórico como vemos no es muy normal estas lecturas pero él lo tiene muy claro y Brian Garre propone una idea y Brian Garre donde pone el ojo pone la bala cuidado con él lo vuelvo a repetir ¿cuál es su idea? pues comprar una opción simple sin spread a palo seco comprar una opción strike 6000 call es decir una opción de compra con vencimiento SP500 vencimiento 31 de diciembre él está convencido que de aquí a entonces lo vamos a ver por esa zona aquí pone las proporciones de lo que se puede ganar lo que hay que pagar etcétera pero como vemos lo tiene muy claro lo tiene muy claro que el mercado puede seguir subiendo hacia finales de año hasta ahora lleva últimamente una racha que no se equivoca nunca el gráfico clave de la semana la liquidez ha subido ahí lo tenemos pero la brecha entre la liquidez y las cotizaciones sigue siendo insostenible tarde o temprano esto siempre hay que pensar a medio plazo meses vista la liquidez subirá y la bolsa bajará para más o menos igualarse estaremos hablando de primeros del año que viene pues podría ser de momento la brecha sigue abierta y seguramente intentará cerrarse o al menos cerrarse en parte hablando de liquidez vamos a dar un repaso a la reducción de balance la QT que lleva entre manos la reserva federal en este momento desde su punto máximo ha drenado de su balance 1,9 billones con B de dólares a una reducción de balance bastante notable pero cuánto tendría que drenar para volver al nivel donde estaba cuando tuvo que tirar la casa por la ventana después del COVID pues que se ve a simple vista tendría que drenar casi otros 2 billones de dólares más o menos un poco más y eso pues no me parece a mí que lo vayamos a ver así que la reducción de balance pues no se completará bien vamos a terminar como siempre dando un repaso a lo que opina el jefe de estrategia de Bank of America Michael Harnett nuestro analista de cabecera que empieza su paper de esta semana pues con un título como siempre sarcástico to chi or not to chi eh eh en clara referencia pues al presidente chino chi lo primero que me ha llamado poderosamente la atención y me ha dado un vuelco al corazón es cuando he visto su indicador bull en ver cuidado porque de repente ha subido de 6 a 7 y ya saben que lecturas por encima de 7,2 más o menos 7,2 7,3 han coincidido prácticamente siempre con techos muy peligrosos de mercado por lo tanto este indicador nos lanza una advertencia muy clara cuidado que podríamos estar cerca de los problemas aquí tienen el gráfico histórico normalmente Harnett siempre habla de que el peligro empieza en 8 pero yo no estoy de acuerdo con él porque por ejemplo el indicador anticipó muy bien la gran caída del año 2022 pero no llegó a 8 se quedó en 7 coma 7 o por ahí también en esta caída del año 2020 cuando el COVID lo anticipó pero tampoco llegó a 8 se quedó alrededor de 7,5 una cosa así entonces ahora nos hemos ido a 7 no está dibujado creo el de este mes está por aquí nos estamos acercando a la zona peligrosa aún no la hemos alcanzado pero nos estamos acercando a la zona peligrosa y contra este indicador es mejor no ir aunque aún no ha llegado insisto pero aquí puede haber una distorsión esa subida 6 a 7 es demasiada subida en una sola semana y puede que el dato esté un poco distorsionado y habrá que darle un poco de carrete antes de pensar que esto hasta aquí ha llegado y dónde está la distorsión pues la distorsión como él mismo advierte a ver dónde está aquí en Bullenberg se ha disparado de 6 a 7 debido al récord de entradas en emergentes en los días anteriores recuerden que esto se cierra los los miércoles creo que es o algo así los martes o los miércoles ese récord de entrada de dinero en emergentes realmente es un récord de entrada en China punto todos esos estímulos como provocó ese subidón y esas entradas de dinero yo creo que han distorsionado un poco el indicador y si nos vamos a los flujos de la semana lo vemos muy claro miren en toda la semana anterior ya digo esto creo que se para el martes o el miércoles entran 39.700 millones de dólares en bolsa pero es que solo China son 39.100 millones esto para el tamaño del mercado chino es total y absolutamente inusual y esto es suficiente para provocar una distorsión tan grande en el indicador esto no se va a ver muy a menudo esto se ve muy raras veces entonces por ejemplo aunque China a China le entran 30.100 millones como podemos ver por ejemplo en Japón salen 8.800 millones no tenemos más datos pero evidentemente no ha entrado mucho más en el resto ni en Wall Street ni en Europa está todo concentrado en China de ahí la distorsión del indicador de todas formas aún no ha llegado a la zona de peligro pero yo creo que en circunstancias normales no se habría ido a 7 se habría quedado bastante por debajo vamos a tener eso en cuenta no obstante lo vamos a vigilar muy de cerca por si acaso vamos a traducir al cristiano con la ayuda del chat GPT estos cuatro párrafos que son importantes que vienen a continuación bien en primer lugar dice que después de establecer un fondo para que el público pueda pedir dinero prestado al estado e invertir en acciones el gobierno de China no va a quedarse corto con los estímulos este fin de semana bueno pues realmente no se ha quedado corto pero se ha quedado en lo esperado y pero da la sensación de que algunos esperaban más pero bueno ahí está se han quedado más o menos en lo esperado un mercado arcista que comenzó en 666 en marzo del 2009 y que termina con un pico explosivo en 666 mientras la Reserva Federal recorta los rendimientos en fondos del mercado monetario es que hay 6,5 billones de dólares en los fondos del mercado monetario ¿no? simplemente se siente correcto bueno no sé muy bien a qué se refiere en fin supongo que quiere decir en general que todos sigue haciendo pensar que el mercado se ve adopado por las decisiones de la Reserva Federal semana récord de entradas en acciones chinas entradas récord en acciones en mercados emergentes semana récord de ventas de letras del tesoro por parte de clientes privados del Bank of America y lo importante los inversores están totalmente subidos al tren del riesgo debido a los recortes de la Reserva Federal y a la reversión de esa idea que había hasta hace poco que la llama la idea ABC el trading ABC cualquier lugar menos China pues ahora es al revés esto se ha revertido entonces crea Goldman Harnett que entre los recortes de la Fed y que China está despertando pues que los inversores se han subido totalmente al tren del riesgo dice que los traders están persiguiendo las acciones chinas pero que los asignadores de capital los administradores de los fondos son escépticos ante un gran punto de inflexión especialmente antes de las elecciones de Estados Unidos él opina que hay que comprar cualquier caída en China no se suele mojar Harnett de una manera tan clarísima como esta compra cualquier caída en China Harnett ya que los responsables de las políticas monetarias dicen que usarán los mercados de capital de manera agresiva para estimular el ánimo de la demanda interna y además porque espera que las proyecciones de crecimiento del PIB bruto chino aumenten desde el 4,6% actual así que tienen la recomendación de Harnett dice que él comprará cualquier caída de la bolsa china luego dice que sigue viva la operativa ABB este hombre con esto las siglas a mí me vuelve loco dice cualquier cosa menos bonos que vamos esta cooperativa consiste en estar largo de los grandes monopolios que se refiere a las grandes tecnológicas Google y Apple y todo esto corto de apalancamiento y que le parece que el bono americano a 30 años puede ser la mejor cobertura teniendo en cuenta que se están evaporando las posibilidades de un aterrizaje duro Harnett escribe muy espesito yo creo que lo que se refiere es que él si cree que va a haber un aterrizaje duro y que el mercado se está equivocando y que entonces lo mejor es fijarse en los bonos a 30 años para quien quiera cubrirse dice que hay una narrativa antimonopolio y para ponerle impuestos al sector tecnológico hace que los siete magníficos pagan al gobierno de Estados Unidos 80 mil millones de dólares en impuestos los pasados 12 meses que es más o menos el 0,5% de la capitalización de 16 billones que tiene en este momento yo esto no estoy muy de acuerdo con Harnett con estas historias de que si van a romper los monopolios que si les van a frir impuestos que si no sé qué llevamos así yo ya no sé la de años y al final siempre se pasa y siempre se olvida luego en el siguiente párrafo parece que nos hace un adelanto sobre la encuesta de gestores de fondos que publica su banco cada mes nos da aquí como un anticipo dice que que los niveles de caja caen del 4,2 a menos del 4% y que históricamente eso es negativo para los activos de riesgo es evidente si los grandes fondos de inversión tienen poca caja tienen poco para invertir por ley sentimiento contrario si tienen mucha caja pues por ley sentimiento contrario tienen mucho dinero para invertir dice que van a aumentar las expectativas de crecimiento global en más de 30 puntos porcentuales desde la lectura de septiembre y que la asignación global a la renta variable va a subir un 11% neto más a más del 25% de sobreponderación es decir por encima del promedio de 23 años vamos que la euforia a nivel de gestores de fondos pues parece que va bastante subidita de tono y que eso lo publicará en la encuesta quedará la semana que viene y ya por último en este último párrafo pues hace una mención al tema electoral un poco en línea de lo que ya hemos hablado antes las últimas encuestas dan unas posibilidades de victoria Trump del 53% frente a un 47% para Harris pero dice pero dice que él cree que lo más relevante es que Wall Street lo que quiere es que nadie controle todo para evitarse por lo que hemos dicho antes tarifas altas o el tema de impuestos o lo que sea entonces aquí ha publicado una tabla bastante interesante que la tienen aquí en cuanto a las elecciones presidenciales hay un 53% como ya lo sabemos para Trump 47% para Harris pero hay un 71% de posibilidades de que los republicanos controlen el Senado y a cambio hay un 58% de posibilidades contra solo 42% de que los demócratas controlen el Congreso entonces el mercado lo que cree es que las cámaras van a estar divididas es decir que ninguno de los dos se va a poder hacer con el poder en todo caso parece que que pierdan los republicanos el Senado es muy difícil pero que pudieran ganar los republicanos el Congreso también hay mucha distancia pero no tanta por lo tanto si alguien pudiera tener una barrida quizá pudiera ser los republicanos simplemente pues controlando el Congreso bueno simplemente no sería nada fácil porque son 16 puntos de diferencia nada menos pero desde luego lo que parece difícil es que los demócratas barrieran porque lo tienen muy difícil en el Senado como podemos ver con tan solo un 29% pues con esto tienen ustedes todos los datos en un mercado complejo con muchas cosas a considerar como siempre no me hagan ningún caso y hagan su propio análisis que es lo único que cuenta les recuerdo también que la semana que viene es el Congreso de Serenity Markets y que un servidor estará online que no podré desplazarme personalmente tienen todos los datos como les decía si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho les deseo a todos muy feliz navidad ya saben que aquí desde el 1 de octubre a celebrarlo a preparar y hacer todas las cosas yo como tengo la casa con albañiles aún no la puedo preparar pero lo haremos lo haremos no se preocupen que pasen muy buen fin de semana ya saben que mañana tendremos el vídeo de los domingos de reflexión un vídeo cortito y que el lunes pues volvemos a nuestros vídeos de diario muy buen fin de semana gracias hasta pronto chau